La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende. Hablar de la oferta y la demanda es hablar del consumo. Y el consumo visto desde la perspectiva popular, ¿verdad? Digamos los productos básicos que se obtienen en el mercado, como frijol, azúcar, arroz, zanahoria, verdad, la misma cebolla y un sinnúmero de productos, verdad, perecederos o de hortalizas que se llaman. Esto tiene que ver con el salario-precio. El salario-precio es mi ingreso que yo obtengo en mi trabajo, en mis funciones diarias y con ello voy al mercado. Pero, ¿qué sucede? Cuando estoy en el mercado, me encuentro de que mi salario no me alcanza mucho para el consumo básico, digamos, de la semana. ¿Por qué? Porque los precios se disparan. Tenemos informes de estudios que ha hecho, ¿verdad? El Ministerio Agropecuario, de que la producción está saliendo. Hay buen abastecimiento de frijol, de maíz, de trigo, el mismo arroz, pero los precios se han disparado. Es exorbitante el precio del frijol y ha salido producción, ha bajado producción, ¿verdad? Y eso implica que mi poder adquisitivo reduzca mi consumo. Sabemos que hablar de la oferta y la demanda, como decíamos, es un postulado teórico de la economía, ¿verdad? Y de que si hay suficiente oferta, si damos una vuelta por el gancho camino, va a ver cómo está de abarrotado, ¿verdad? De tomate. Y algunos estudios, pues, dicen que no, que se han mantenido y que suben y que bajan, pues, que ese es el vaivén, pues, en el asunto de la oferta y en el asunto de la demanda, porque si la gente no compra, no se vende el producto y el producto es perecedero y va la pérdida, pues. Pero lo bueno es de que tenemos que pensar, ¿verdad? Que estos precios, este revuelo se ha fomentado a raíz de un anuncio que se hizo sobre la finalización del deslizamiento del Córdoba, ¿verdad? Nora González, Noticias 12.